Muy buenas a todos chavales y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en todo el detalle, en el top 43 con Sergio Busquets Que ya tengo ahí el nuevo centrocampista en mi alineación, la verdad he cambiado el 5-2-3 que tenía Y ahora juego con un 4-3-3, un poco más ofensivo Y bueno estamos aquí con Busquets, 26 años Un 89, bueno 26 años y ya Un 89 de altura, rendimiento normal en ataque y en defensa Lo de en ataque es mentira, no, no Es lento y no tira bien, es así de simple, no tiene un rendimiento normal en ataque Diestro, es diestro, 3 de pierna mala y 3 de filigranas Jugador español que juega en el Barcelona En la BBVA Y bueno tiene 56 de ritmo, 59 de tiro, 78 de pase, 65 de regate Muchos eran puestos de regate 81 de defensa y 80 de físico Destaca en defensa y en físico por ser un medio centrocampista defensivo Que claro, es lo lógico ¿no? Y en pase también destaca un poco Lo de regate se lo han inventado Es así, es así Tiene 3 estrellas Tiene 3 estrellas de filigrana Pero es que lo de regate se lo han inventado Yo a Busquets en mi vida lo he visto regateando en un partido Yo lo he visto pasar, robar balones Pero regatear, nunca Me refiero a un partido en la vida real, obviamente Yo a Busquets no lo he visto nunca Pero bueno, ahí queda la estadística de FIFA Y bueno, pasamos ahora a lo que son mis estadísticas, mi clasificación Y bueno, Busquets es el mejor medio centro defensivo Español y de la liga BBVA Es que tampoco hay mucho en medio centro defensivo En lo que es la BBVA Y bueno, es el segundo mejor centro campista defensivo Del mundo, detrás del AM Que el AM realmente no lo es Bueno, en el Bayern si lo es, pero Bueno No sé Digamos que sí, que lo es El FIFA lo reconoce como medio centro defensivo Y bueno, lo que a jugador se refiere Es el sexto mejor jugador de Barcelona El primero en esta serie El séptimo español Que está bastante bien Y el décimo tercero De la liga BBVA Bueno, es de los últimos En lo que en los cincuenta primeros se refiere Bueno, está décimo tercero Hay doce por delante suya Tampoco es mucho Realmente está en un puesto bastante alto Y está, pues, bastante bien Y bueno, Busquets sí que lo he probado Y va bien Va bien Lo que os lo he dicho El rendimiento en ataque no es normal Es bajo Pero sí que va bien Defendiendo y eso Y pasándola, pues Normal Dejamoslo normal Así que bueno, espero que os haya gustado Y ahora os dejo Con los clips Busquets sí que se refiere A backheel That's caught the opposition Out He's won possession Busquets Uche Uche Sege Busquets Attacking now Uche Sege Busquets Uche Sege Busquets Java Teeba Teeba Comes in with a Teeba Referee Ope